Wow, un mazo de cofres aquí, eh Una cosa loca Wow, y una pendas Yo tengo una pistola Pues déjame el arma este Fantástico, una K Vamos a algún lado juntos Venga, va Ah, vale, que has looteado todo de abajo Vale, pues vamos aquí A la casa esa roja Aquí hay uno Madre mía, que dos headshots Aquí hay otro Lo digo, pero no le veo Coge el franco pesado Voy Eh, las balas Eh, no las he cogido yo, creo Tengo seis, no sé si tú tienes Ahí hay gente Voy, espera, déjame pegarle un franco pesado Voy a tirar tres gananadas por ahí Me he cargado dos Bueno, joder, va tú Ey, imparable, es que me he puesto en directo y vamos Me he puesto en directo y he dicho Buah, ya está, ya está Habrá jugado un poquito Pues nada, el tío que le estaba reviviendo ahí en la ventana El puto mongolo No, a ver, pero yo a uno casi lo mato yo Y te he avisado donde estaban todos Aquí hay en su fusión Que te lo voy a ceder Bueno, yo tengo uno que lo voy a coger Voy a tener dos Ah, que hay que abrir cofres en sitios con habitaciones con hombres diferentes Me he abierto un mazo de cofres Claro, y te doy también Eres un abusón de dinero ¿Por qué? Porque lo estás cogiendo todo Y estás matando a todos Es que estoy en directo, tío Me he puesto en directo Ups Vamos a subir para arriba No, vamos a subir para abajo Yo subo para donde me da la gana Impresor Como se nota que eres blanco y hetero No veo a nadie, eh Aquí hay un B4 verde, por si la quiere Sí, sí la quiero Pero tampoco hay aquí O sea, tú arriba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh, es piso en medio, tío Y aquí hay uno de estos Toma, anda Cállate la boca Madre mía, Batu Me pones haciendo Ya Haciendo el perrito Tengo dos aquí, eh Tengo uno encima, eh Aquí, Batu Ven a matarlo Gracias por Voy contigo Te he quitado 8 31 Al que ha saltado Le he dado un par de balas, eh Muerto uno Muerto el otro ¡Meta la mierda! ¿Quieres jugarte un poco también o...? No, no, lo digo por si... Por si te apetece jugar, eh Él ha tocado por culo, Batu Que a este último le he dejado yo, vamos Eh, déjame eso Solo queda uno y spam Vale Vale Me ha quitado dos Dame balas de frango tirado Tengo Tengo algunos Hostias Vale, vamos a seguir matando, eh Que esto no decaiga Que no pare la fiesta ¿Cuánta madera tienes? Doscientos Toma Oigo peña Yo no Vale, yo tampoco Me he puesto en el viejo Mira, a mí si me engañas Esto no puede funcionar si me engañas Una vez Solo una vez y con todo ¿Qué te crees que eres, Mies? Tú eres un cabrón Has abierto el cofre disparando Sí ¿Qué es dejar de abusar en esta partida? Uf, uf Me siento a tope, eh Me siento a tope Ahora Esta es la típica partida en la que me dan un mochazo Y ya está Ojalá No, ojalá no Ojalá no Va, termina Hay que reventar ya, eh Pero si es que he dejado a todos tiritando Y me los has quitado Pero que tiritando Y luego el rey Mira, esta partida la voy a subir Esta partida la voy a subir Y yo quejándome todo el rato Aunque pierda Me da igual, eh Aunque muramos Esta partida la sube Esta partida la sube Murao, eh Pasaron para mi canal Auronplay 35 No, 8 play 8 play Joder, el otro día dije que era 8 play No, no puedo hacerme pasar por tanta gente Ahí hay constricciones Sí, y ahí hay una cabeza Que acabo de ver pasar yo Sí, sí, sí He visto una cabeza He visto una cabeza Tengo un cuerpo debajo Sí Madre mía Estoy, estoy viendo Yo disparo ahí en medio Toma, uno muerto Me cago en Dios ¡Uno muerto! ¡He matado a uno! A la pareja No me lo quites Hijo de puta A una bala Pues nada Que si te bajas aquí, ¿sabes? Hijo de puta, eh Mira que lo he dicho No me lo quites La cara es mía La cara es mía Que si quieres puede jugar, eh Tú también He matado a uno, eh Vale, vale Ahí hay una M4 azul No sé si la quiero Y si... No, he cogido una Scar ¿Tienes minis, sí? No, pero los puedo llevar No, los llevo yo ya Vale Aquí hay una Scar sin silenciador Aquí hay más ¿Qué minis? Puedes llevarlo, yo llevo 6 Esos son otros 6, eh Es uno Vale Pero vale Me ponían 6 Pero uno cuenta como quiere A mí me ponían 6, va tú Yo que sé Ah, lo que sí que voy a coger Ah, creo que era un M4 ¿Tienes lanzaderas? Eh... una Bueno, 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 bueno Pero, pero, pero Que está en un seto el pavo este Por favor, ayúdame Que estoy llana de vida Te has ganado Te has ganado ¿Había vendas o botiquines o algo de eso por ahí? No, pero tengo una hoguera No sé si la quiero ocupar ya Eh... Me ha aparecido ver vendas aquí, sí ¡Puta rata, eh! Cubre Cubre Ha estado ahí esperando Y pues te ha dado, eh Te ha dado bien Joder, me ha dejado 18 de vida ¿Tienes minis? Déjame un mini también Sí Qué puta comadreja, eh Madre mía Ya he matado 2, eh Batu Sí, sí, estás on fire Eh... Lo que voy a coger es el gancho ese Vale, pero bueno Que sí, que sí No sé si usar una lanzadera ¿Cuántas tienes? Ninguna Digo la tuya Ah Prefiero... Venga, ven Ven No sé si usar una lanzadera No, no, digo usar la tuya Se ha quedado bastante bien Ah, ¿sabes qué? Con el gancho puedes pillarte del meteorito Y pegar un salto Y que te cruzas todo el mapa ¿Así? Sí Pues no, no, sabía Mira, mira el salto Madre mía Te he adelantado Eh, vale Eh, por ahí había un bruto me ha aparecido Dos Hay un bruto dentro del punto, eh Sí Sí, sí, hay dos Ya, pero uno que se mueve No, yo me iría para la otra Para mí Vale A mí me hubiera gustado muchísimo Aparte de coger... A parte de coger este cofre Y cogerme este escudo grande Que amablemente me voy a tomar Espero que no te disguste No, no, no Me parece estupendo Como si te bajas, te da También me gustaría Poner esto aquí Para curarme así un poquito Mientras viene la tormenta, ¿vale? Para... Eh, ¿tienes trampas? No, tengo una hoguera Vamos Vale, mira, me da trampas Vamos Viene uno, eh ¿Dónde? No sé Uh, qué hostia le he dado, tío Madre mía, es imparable, eh ¿Te lo has dado? Sí, sí, sí Le he metido un francazo Está a la izquierda, eh Nos estamos yendo a donde está toda la greca Y yo me iría para el otro lado Venga, va, vamos Ya le he metido un francazo Y ya estoy contento Aunque no la haya matado Bueno, espérate Que están aquí, tú Ahí hay más gente, eh Cuidado Vale, venga, vámonos Vámonos Que nos pillen si no de... Buah, es que... Es que espérate Es que espérate Al otro la han debido de tumbar Porque no le he visto caer Estamos bastante mal posicionados Porque tenemos a todos detrás, eh Bueno, ahí delante, eh Ya, pero ese de ahí delante es uno solo Si le pusiamos los dos, le reventamos Mira, yo no le puse a nadie Vale Pero como ese tío me dispare Uf, como ese tío me dispare Uf, chaval Es que no respondo, eh Es que no respondo, eh No respondo Estás imparable tú Así que no mueras Porque no te aseguro Que tú estés imparable también La resurrección Vale, vamos Mira, esos que se están curando Ahí hay un tío con obera, eh Sí, sí, vamos a por él Vamos a pararle los pies a él Que no sé qué sonido ha sido ese Pero no me ha gustado nada Madre mía Voy por el otro lado ¿Es uno muerto? Está aquí Ojo de puta Me la has liado, eh El otro muerto también, tío Sí, sí, ya Pero me la has liado, güey Cuidado que hayan puestos rampas Por aquí Lo siento por liártela Les cojo unos poquitos materiales Lo siento, de verdad, eh No, no, si te lo has cargado Y lo has matado No, no, me he cargado los dos, eh No solo uno A mí no me quité en mérito, eh Vale, tengo franco pesado ahora, eh Vale, podemos hacer un combo Como si no lo tuviera, quiero decir Ahí hay un bruto Que la verdad es que me preocupa Que lo cojan ¿Cómo vamos a parar, tío? Yo, solo por destruirlo Lo cogería Es más, voy a ir Y lo voy a destruir Bueno, también lo podemos coger Y destruir Ya no Voy a cierrar Voy a por mí Déjame las piernas, eh Cambiarte de la esquina Buah, chaval Que, que, que Wombo, combo Venga, vamos a la venta Disparo misiles por disparo, ¿vale? Pero, no te pegues a la pared Que los misiles son retrasados Y se van hacia atrás Bueno, no puedo seguir A montar Vale, no te preocupes Los misiles se van A donde, a donde le dan la gana Es que, mira donde estoy apuntando, eh Y mira a donde, a donde irán después Ah, bueno Podemos mirar aquí por detrás A ver si hay alguno No parece Vale, ahí hay unos Voy a disparar No te muevas, eh Vale, ya te puedes mover Aquí hay unos Yo iría por estos Que además están en el borde Juego táctico, venga Vamos a colar los misiles Por el huequecito Como Messi No te metas en el... Ahí, con el grupo, ¿eh? Dispararle a los misiles No creo que quepa Detrás Nos la ha liado, ¿eh? Se la ha liado Que no, que se ha ido, se ha ido Nos ha pasado por debajo de las piernas Y se ha ido Voy a disparar ahí en medio Y ya, y ya vemos lo que pasa Madre mía Bueno, cada misil para un sitio, ¿vale? Uy, se me ha ido A un gatillazo, tío Eso, a ese, a ese Eh, chaval Eh, chaval, eh... Dispara ahí Y esa fogata, ¿de dónde aparece? No sé, destruye todo eso Que nos disparan, tú, muévete Escóndete en la hierba ¿De dónde nos disparan, tío? No sé Tú tapisotones por aquí Es que nos está disparando como de uno en uno Sí, es... Es en plan, sorpresa Venga, tú muévete Es que como le vea Ah, vale, ya le he visto No, no, que está ahí al fondo Está ahí al fondo En la casa Ahí, ¿sabes? A ver, hay una ratilla aquí escondida Otro muerto Está aquí el otro Este es muertísimo Lo matas rápido y metes al punto, ¿sabes? Está aquí Es muerto, es muerto Te la tienes que sacar Eh, hay minis En mi cadáver Hay minis en tu lado Cúbrete por el otro lado En plan, por arriba Para el otro lado No, no Y por la derecha Pero vamos a ver Lo tienes ahí enfrente Encima, encima, encima Ponte atención No, es el último Y ese otro Se ha muerto por la tormenta Se ha muerto por la tormenta No me he dado cuenta, tío Yo disparando ahí A este último no le he visto Solo quedaba a este Nunca te cubres en plan el techo Que no le he visto a este, tío No le he visto No le he visto, tío Terminemos jugado muy bien, joder Pues la tienes que subir, eh La subo, la subo 11 bajas Tío, la subo, la subo, la subo, la subo. Gracias.